Bueno, prácticamente terminaron las vacaciones de verano y llegó el regreso a clases este lunes por la mañana y ahí estuvo mi compañera Paola Cheluz. Buenas tardes, Paola, te saludo con gusto. Gracias, buenas tardes, un saludo al público televidente. Efectivamente, Jazmín, comentarles que en la mañana de este lunes autoridades del gobierno municipal estuvieron presentes en la escuela secundaria número 100, ubicada en la unidad habitacional El Coloso para dar el inicio de manera oficial de este curso 2011-2012 en donde más de 168 mil alumnos de nivel básico aquí en Acapulco reanudaron sus labores escolares. Ahí estuvo presente el alcalde porteño Manuel Añorbe Baños en donde anunció que más de 3 mil becas serán impartidas este año a alumnos de escasos recursos y con mejores promedios para seguir apoyando la educación. Además de que 136 escuelas recibirán mobiliario y equipo para llevar a cabo las clases en buenas condiciones. 20 mil alumnos también recibirán paquetes de útiles escolares y 120 escuelas más recibirán pintura y equipo de cómputo pues para continuar con las labores escolares de los estudiantes. Asimismo, el alcalde de Acapulco, Añorbe Baños, pues habló sobre el operativo de escuela segura que se dispuso en todos los planteles educativos a partir de este lunes en donde participaron 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y además anunció que este operativo se llevará a cabo de manera permanente para garantizar que el inicio de clases y los días consecutivos a este inicio de clases pues se lleguen en plena calma y haya tranquilidad por parte de los padres de familia a la hora de dejar a los alumnos en cada uno de los institutos educativos, Jazmín. Gracias Paola por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes.